Hoy vamos a ver el capítulo 9 de Blanchard, titulado el corto al mediano plazo, el modelo ISLM-PC. En este capítulo lo que vamos a hacer es incorporar dentro del modelo ISLM la curva de Philips o, en otras palabras, vamos a ver el equilibrio que se da en el mercado de bienes, en el mercado financiero y en el mercado de trabajo. En los capítulos 3 al 6 vimos el equilibrio en los mercados de bienes y financieros, acortados plazo, donde la producción es determinada por la demanda. Para el análisis de estos capítulos teníamos un supuesto básico que era que los precios se mantenían constantes. En los capítulos 7 y 8 empezamos a ver el equilibrio a mediano plazo, donde entonces dejamos el supuesto de precios fijos y vamos a analizar la variación en los precios a través del mercado de trabajo. Entonces analizamos aquí el equilibrio en el mercado de trabajo, cómo afecta el desempleo a la inflación. También vimos la evolución de la curva de Philips, cómo fue cambiando la forma en que los agentes económicos cambian la forma en que estos estiman la inflación a futuro, cuáles son las expectativas de inflación. Y en el capítulo 9 entonces vamos a combinar el equilibrio en el mercado de bienes y financiero con el equilibrio en el mercado de trabajo. Con ello vamos a determinar entonces el desempleo, la inflación a corto y mediano plazo o la producción potencial en este caso y el desempleo o el pleno empleo en los mercados. Entonces en este capítulo 9 vamos a ver el desarrollo del modelo ISLMTC. Vamos a examinar la dinámica de ajuste de la producción y la inflación. También se analizará los efectos dinámicos de una consolidación fiscal, es decir, de una política contractiva fiscal en este caso. Se examinan los efectos dinámicos de un aumento del precio del petróleo y se presentan las conclusiones. Entonces para iniciar vamos a recordar que la función de equilibrio del mercado ISLM, en este caso la IS, va a estar determinada por la producción, que es igual al consumo en función de la renta disponible, Y menos T, más la inversión que está en función de la renta o de la producción, más R que es la tasa de interés real, más la prima de riesgo, más el gasto público. Entonces en esta ecuación se utiliza para analizar la evolución de la producción a corto plazo. A corto plazo entonces la producción está determinada por la demanda, es decir, por C, I y G. El consumo depende de la renta disponible, como ya lo mencioné, la inversión de la producción y el tipo de interés y la prima de riesgo. Y seguimos con el supuesto del gasto público que es exógeno, que en este caso es determinado por la política pública y no tiene una función específica. Entonces primeramente vemos el modelo ISLM en el gráfico de arriba. Recordamos que en el eje vertical tenemos la tasa de interés real, que es equivalente a la tasa de interés nominal menos la inflación esperada. Recordemos que esta es una forma, digamos, simplificada de analizarlo, pero para convertir una tasa de interés nominal a una real ya tenemos una forma específica. Para simplificarlo utilizamos un aproximado que sería la tasa de interés nominal menos esa inflación esperada. Y en el eje X, entonces, en el eje Y vamos a tener esa tasa de interés real, que a su vez es la tasa de interés real implícita que determina el banco central. Recordemos que la ALM lo que va a determinar o esa forma que la ALM horizontal lo que nos dice es que el banco central determina esa tasa de interés objetivo. En este caso determina una tasa de interés objetivo, que es la tasa de política monetaria y que la establece a través de una tasa nominal, pero implícitamente el banco central establece una real descontando la inflación esperada. Y entonces vamos a tener que R va a ser la tasa de interés real, objetivo del banco central o la tasa de interés real implícita, objetivo del banco central. Y la IS vamos a mantener la misma forma, con pendiente negativa. Entre más bajo sea el tipo de interés, más alto es el nivel de producción. Entre más alto el tipo de interés, más bajo es el nivel de producción. Entonces, esta curva IS va a ser la relación entre la producción, o sea, Y, y el tipo de interés oficial, R, para unos determinados valores de impuestos, prima de riesgo y gasto público. ¿Qué significa esto? Cualquier variación en T, en X o en G, me va a generar una modificación o un traslado de la curva IS, sea hacia la izquierda o hacia la derecha, y por tanto va a modificar el equilibrio en economía. Entonces, como mencionaba, un tipo de interés, cuando el tipo de interés oficial se reduce, aumenta la inversión. Entre más bajo sea el tipo de interés, más aumenta la inversión y conlleva un aumento en la demanda, un aumento en la producción. Y además, recordemos que si nosotros, si se reduce el tipo de interés, se va a producir un aumento en la demanda, se aumenta en la demanda, aumenta la producción. Esto hace que el consumo aumente, porque la renta disponible aumenta y a su vez la inversión vuelve a aumentar por la mayor demanda. Entonces, esto explicaría, recordando, lo que explicaría esta relación en el mercado de bienes. Ahorita vamos a ver esta curva de abajo. Entonces, en la ecuación para la curva de Phillips es la relación entre la inflación y el desempleo. Entonces, aquí nosotros tenemos, recordando que la inflación efectiva menos la inflación esperada va a ser igual a menos alfa por la tasa de desempleo efectiva menos la tasa natural de desempleo. Cuando la tasa de desempleo es menor que la tasa natural, es decir, cuando esta es menor que la tasa natural, la inflación efectiva resulta ser superior a la esperada. ¿Cómo lo analizamos aquí? De manera sencilla. Por ejemplo, si nosotros tenemos que la inflación efectiva va a ser igual y suponemos que menos alfa es menos 0,75 y que la tasa de desempleo es del 6%, la tasa natural de desempleo es del 8%, nos traemos esta que está restando que la inflación esperada a sumar a la derecha. Suponemos que es un 5%, entonces decidimos, entonces, cuál es la inflación efectiva. Entonces, menos 0,75 por 6%, menos 8% más 5% me da un 6,5%. Es decir, la inflación efectiva lo vemos que es mayor que la inflación esperada. Entonces, en este caso lo que se genera son presiones inflacionarias. ¿Cómo lo explicamos de otra manera? Si la tasa de desempleo es un 6%, la efectiva y la tasa natural de desempleo es de un 8%, significa que la economía está trabajando por encima de su potencial y esto genera presiones inflacionarias, que es lo que mencionábamos. En este caso, la tasa de desempleo es menor que lo que debería ser en este caso. Entonces, entre más baja sea la tasa de desempleo, más presiones hay sobre los salarios, sobre los precios y eso genera entonces un aumento en la inflación. Entonces, esta diferencia entre la inflación efectiva y la inflación esperada lo que nos genera son presiones inflacionarias. Es decir, en este caso, 1,5 puntos porcentuales de incremento en la inflación, que en este caso lo veríamos aquí, donde la variación en la inflación sería positiva. Por el contrario, cuando la tasa de desempleo es menor que la natural, en este caso, perdón, cuando la tasa de desempleo es mayor que la natural, la tasa de desempleo natural, la inflación efectiva más bien resulta ser inferior a la esperada. Entonces, hacemos el mismo ejercicio. Ahora suponemos que la tasa de desempleo efectiva es 9%, la natural es 8%, es decir, la economía está trabajando por debajo de su potencial. Entonces, este desempleo mayor lo que hace es que la inflación efectiva termine siendo menor que la inflación esperada. Entonces, eso genera presiones hacia la baja en la inflación, lo que sería un equilibrio por debajo de cero, digamos, donde se va a generar presiones hacia la baja en la inflación. Pero ahorita vamos a analizar bien esta curva. Entonces, tenemos la ecuación 9.1, donde la producción es igual al consumo en función de la renta disponible, más la inversión en función de la renta, más la renta, la tasa de interés, más la prima de riesgo, más el gasto público. En esta ecuación se expresa en términos de producción, que lo vemos en término Y. Entonces, lo que sigue es reformular la curva de Phillips, o sea, esto de anterior, la 9.2, para expresarla en términos de producción y no de desempleo. Entonces, tenemos esta curva de Phillips, la ecuación 9.2, la relación entre la tasa de desempleo y el empleo. La tasa de desempleo dividido entre la población activa, es decir, entre la fuerza de trabajo. Entonces, o más bien, la tasa de desempleo la calculamos dividiendo la cantidad de personas desempleadas entre la fuerza de trabajo o la población activa. Entonces, vamos a tener en esta ecuación la tasa de desempleo va a ser equivalente a la cantidad de desempleados dividido entre la población activa. O también es igual a L, que sería la población activa, menos la cantidad de ocupados, nos da la cantidad de desempleados, que es lo mismo que U, dividido entre la población activa. O, lo vemos simplificado, va a ser igual a 1 menos la cantidad de ocupados entre la población activa. Entonces, esta sería una forma o la simplificación de esta fórmula. Entonces, vamos a ver que reordenando los términos para expresar N en función de U, vamos a tener que N, en este caso, o sea, si tenemos nosotros U que es igual a U a 1 menos N entre L, lo reordenamos, entonces tendríamos N va a ser igual a L, que sería la población activa multiplicado por 1 menos la tasa de desempleo. Y 1 menos la tasa de desempleo sería lo mismo que la tasa de empleo. Entonces, la tasa de empleo multiplicado por la fuerza de trabajo va a ser igual a la cantidad de empleo. En este caso, entonces, tenemos que el empleo es igual a la población activa multiplicada por 1 menos la tasa de desempleo. Entonces, si nosotros estuviéramos ahí, N es igual a la población activa que si pondríamos, por ejemplo, en 100.000 personas multiplicado por 1 menos una tasa de desempleo de un 8%, nos daría 92.000 personas. Es decir, N va a ser 92.000 personas y el restante, o sea, la cantidad de ocupados son 92.000 y el restante de personas serían los desempleados. En este caso serían 8.000 personas. Entonces, vamos a simplificar aún más y entonces vamos a tener que Y era igual a N. Recordemos en el capítulo anterior que habíamos utilizado un supuesto muy simplificador donde la producción era igual al empleo. Entonces, si Y es igual a N, entonces Y es igual a L multiplicado por 1 menos la tasa de desempleo. Cuando la tasa de desempleo es igual a la tasa natural de desempleo, entonces U es igual a UN. O sea, si la tasa de desempleo efectiva es un 6% y la tasa natural de desempleo es un 6%, entonces U va a ser UN. El empleo viene dado por N, sub N, que sería en este caso la cantidad de empleo natural, que refleja esa tasa natural de desempleo, y Y sería la producción natural, por así decirlo, el nivel natural de producción o lo que en economía hemos llamado producción potencial o PIB potencial. Entonces, como Y es igual a N, entonces Y es igual a la cantidad de trabajadores multiplicado por 1 menos la tasa natural de desempleo. Y entonces, como Y es igual a N, entonces lo mismo que decir que Y es igual a L multiplicado L, que es la población activa, multiplicado por 1 menos la tasa natural de desempleo. Entonces, de esta forma nosotros tenemos la producción potencial. Entonces, esta ecuación de acá lo que expresa es la desviación de la producción con respecto a la potencial o la desviación del desempleo con respecto a la tasa natural. Si nosotros tenemos la producción efectiva menos la natural, esto me refleja la desviación de la producción con respecto al nivel de producción potencial. Y esta de acá, entonces nos muestra la desviación del desempleo con respecto al natural. La diferencia entre la producción y la producción potencial se denomina brecha de la producción. Es decir, la diferencia entre el PIB potencial y el PIB efectivo va a ser esa brecha de la producción o brecha del producto, como normalmente llamamos en economía. Entonces, si el desempleo es igual a la tasa natural, es decir, U es igual a UN, la producción va a ser igual a la potencial. Entonces, si utilizando la fórmula anterior nosotros tenemos que U es igual a UN, entonces significa que por ejemplo sea 3% menos 3% me da 0. Entonces, no hay brecha en la producción, entonces no hay brecha en la producción, o sea, Y menos YN también me tiene que dar 0. Entonces, no hay brecha en el producto y la economía estaría trabajando directamente en su PIB potencial. Ahora, si el desempleo está por encima de la tasa natural, es decir, esta U es mayor que UN, significa que en la economía está trabajando por debajo de su potencial. Entonces, directamente la producción, en este caso, estará por debajo de la potencial y la brecha de la producción es negativa. ¿Qué significa? Si la economía está trabajando por debajo de su potencial, significa que YN es menor, perdón, que Y, que es la producción efectiva, es menor que YN, que es la producción potencial. Entonces, esto me da un resultado negativo y por eso se dice que la brecha de la producción es negativa. La economía está por debajo de su potencial y el desempleo está por encima del nivel natural de desempleo. Es una relación inversa. Entre más desempleo haya con respecto a la natural, más bajo estará la producción efectiva con respecto a la natural. Ahora, si el desempleo está por debajo de la tasa natural, si este es menor que la natural, por ejemplo, que sea de 6% y la natural es de 8%, entonces esto me daría menos 2%, ¿verdad? Es decir, estaría una brecha, en este caso, donde la economía está funcionando por encima de su potencial y entonces esto me daría que Y va a ser mayor que YN. Es decir, va a haber una brecha positiva en la producción que significaría que la economía está por arriba de su potencial. Entonces, vamos a ver en este caso, sustituyendo U menos UN de la ecuación 9,2, es decir, de esta ecuación de inflación menos inflación esperada igual a menos alfa multiplicado por U menos UN. Si nosotros sustituimos esta ecuación por la que ya vimos en este caso, menos L multiplicado por U menos UN, vamos a tener que la variación de la inflación va a ser igual a, vamos a conservar menos alfa en este caso, y le vamos a incorporar esta parte de la ecuación, entonces esto nos da, de forma simplificada, alfa entre L multiplicado por Y menos YN. Este Y menos YN, que sería este, va a ser igual a 1 menos L, a 1 dividido entre L multiplicado por Y menos YN, que va a ser igual a la tasa natural, a la tasa efectiva de desempleo menos la tasa natural de desempleo. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Si Y menos YN va a ser igual a, o el equivalente a L multiplicado por 1 menos la tasa efectiva de desempleo menos 1 menos la tasa natural de desempleo, cuando nosotros juntamos esta fórmula, es lo mismo que decir menos L multiplicado por U menos UN. Entonces, esta fórmula va a ser lo mismo, que Y menos YN igual a menos L multiplicado por la tasa de desempleo efectiva menos la tasa natural. Y en este caso, entonces, va a ser este, lo mismo, en este caso, que 1 menos, que 1 dividido entre L, digamos, trayendo esta ecuación a la izquierda, multiplicado por Y menos YN igual a la tasa efectiva de desempleo menos la tasa natural. Ahora, ¿qué es lo que se hace acá? En lugar de utilizar la inflación esperada, suponiendo que la inflación esperada es la misma del año pasado, es decir, si las expectativas de la gente es que la inflación de los siguientes 12 meses va a ser igual a la del año anterior, entonces, sería lo mismo que decir, o simplificadamente, que pi, la inflación efectiva menos la inflación pasada, va a ser igual a alfa entre L multiplicado por Y menos YN. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Cuando la producción, en este caso, teniendo esta nueva ecuación, cuando la producción es superior a la potencial y, por tanto, la brecha de la producción es positiva, la inflación aumenta. Esto lo vamos a ver, entonces, en esta gráfica. Ya habíamos analizado la tasa de interés real y la producción, que determinan el equilibrio en el mercado de bienes y el mercado de dinero. Ahora, en la curva de Phillips, en este caso, vamos a tener en el eje vertical la variación de la inflación o la variación de la tasa de inflación y en el eje Y, la producción. En este caso, vemos que en el punto A, vamos a tener el equilibrio en el mercado de bienes. Pero, en este caso, vamos a ver que el punto de equilibrio va a ser A. Es decir, hay un crecimiento, en este equilibrio A, hay presiones inflacionarias. ¿Por qué? Si nosotros vemos la producción efectiva, Y es mayor que YN. Es decir, la brecha de la producción, en este caso, es positiva. Y esto nos indica que esa brecha de la producción positiva nos va a generar presiones inflacionarias. Es decir, en este caso, la inflación efectiva sería mayor que la inflación pasada. Y conforme pasa el tiempo, mientras se mantenga este nivel de producción, va a estar generando inflación la economía. Que significa que si la inflación en el año pasado era un 6%, ahora va a ser un 7%, el siguiente año va a ser un 8%, el siguiente un 9%. Es decir, conforme pasa el tiempo, mientras se mantenga este nivel de producción, van a haber presiones inflacionarias. Porque la economía va a estar trabajando por encima de su potencial. ¿Cuál es el potencial? El potencial YN, que es el nivel de producción de pleno empleo o el nivel de producción del PIB potencial. Entonces, esta gráfica lo que muestra la relación positiva entre la producción y la variación de la inflación. Entre más alto sea el nivel de producción y más alto sea la producción con respecto al potencial, entonces van a mantenerse generando presiones inflacionarias. Cuando la producción es igual a la potencial, entonces la brecha de la producción es cero. ¿Qué significa? Si, por ejemplo, la LM estuviera aquí arriba, en este caso, en la tasa de interés fuese más alta, el nivel de producción sería YN y entonces el nivel de producción sería igual al de pleno empleo. Es decir, en este caso no habrían presiones inflacionarias. ¿Qué significa? Que si la inflación del año pasado fue un 6%, la de este año también es un 6%. Es decir, no hay presiones en la inflación porque se está en el equilibrio de pleno empleo. Este punto no significa que no haya equilibrio. Es decir, hay equilibrio en el mercado de bienes y mercado financiero, pero no es el equilibrio de pleno empleo. El equilibrio de pleno empleo me lo determina PC o me lo determina la ecuación de la curva de Phillips o la gráfica, en este caso, inferior. Entonces, vamos a ver que, por tanto, la curva de Phillips cruza el eje de las abscisas, es decir, el eje X, en el punto donde la producción es igual a la potencial. En ese punto es donde se da el equilibrio de pleno empleo. Y eso es lo que me va a determinar si la economía está trabajando por arriba del pleno empleo con una brecha positiva o por debajo del pleno empleo con una brecha negativa. En este caso, por ejemplo, si la LM estuviera por arriba de la de pleno empleo, en este caso, que la tasa de interés fuera más alta de la de pleno empleo, entonces daríamos un nivel de producción que sería Y', que estaría por debajo del nivel de producción de pleno empleo. En este caso, entonces, Y sería menor que Yn, la brecha de la producción es negativa y, por tanto, me genera presiones hacia la baja en la inflación. En este caso, ¿qué significa? Si la inflación del año pasado fue de un 6%, la de este año sería menos de un 6%. Y conforme pasan los años de mantenerse en la brecha de la producción negativa, entonces, en este caso, habrían presiones constantes para que la inflación tienda a bajar. Ahora, la dinámica y el equilibrio en el mediano plazo. Entonces, supongamos el tipo oficial elegido por el banco central es R, a este tipo de interés, el nivel de producción es Y, ese nivel de producción implica una variación de la inflación igual a Pi menos 1, es decir, en la inflación efectiva menos la inflación del año pasado. Entonces, dice, Y es mayor que Yn, la producción supera la potencial y, por tanto, está aumentando esta inflación. Siempre que se mantenga el equilibrio por arriba de este cero, significa que hay presiones para que la economía esté generando inflación. Y esto, entonces, es lo que se le llama recalentamiento o presiones al alza de la inflación. Cuando decimos la economía está recalentada, es porque está trabajando por encima de su potencial. Recordemos en el tema de desempleo, si el desempleo es menor que el que debería ser, comienzan a haber presiones sobre los precios, de los salarios y esto genera presiones inflacionarias de manera constante. Y, entonces, este sería el equilibrio corto plazo, es decir, este punto A, hay equilibrio en la economía en el corto plazo, pero es un equilibrio que está por encima del Pi potencial, es decir, no es un equilibrio de mediano plazo, el equilibrio de mediano plazo debería estar en Yn. ¿Cuál es ese equilibrio de mediano plazo? Donde no hay presiones inflacionarias en el mercado de trabajo y donde la economía se encuentre, entonces, en pleno empleo, donde la tasa de desempleo va a ser igual a la tasa de desempleo esperada y la producción va a ser igual a la producción natural o a la producción de pleno empleo. Entonces, en este caso, punto A, hay equilibrio en el corto plazo, pero no hay equilibrio en el mediano plazo. Ahora, ¿qué sucede con el paso del tiempo si el tipo oficial no varía? Es decir, si este tipo de interés no varía, como mencionaba, si el Banco Central no interviene, constantemente van a haber presiones inflacionarias. Si el año pasado la inflación fue de un 6, este año puede ser de un 7, el otro año puede ser de un 8, el siguiente de un 9, etc. Siempre que se mantenga por encima del pleno empleo van a generar presiones. Entonces, ¿qué pasa si no varía R y tampoco se mueve la curva? Y es, dicen, en este caso vamos a tener que la producción va a seguir por encima de ese potencial y la inflación va a seguir subiendo. Sin embargo, la política económica en algún momento tendrá que reaccionar. Es decir, el objetivo del Banco Central va a ser mantener una inflación baja y estable, entonces va a reaccionar. ¿Cómo reacciona? Subiendo la tasa de interés. ¿Para qué? Para que se reduzca el nivel de inversión, se reduzca la producción, se reduzca la demanda, se reduzca el consumo y se reduzca nuevamente la producción y se alcance un nivel de equilibrio, en este caso por debajo del inicial, pero igual al equilibrio del pleno empleo que sería YN. Entonces, el Banco Central elevará el tipo de interés oficial R para reducir la producción hasta la potencial y lograr que cesen estas presiones inflacionarias. Entonces, si el EM inicial se mueve hacia arriba, vamos a tener un nuevo equilibrio que se da en YN, que es igual a la potencial. En este caso, habían presiones inflacionarias, pero conforme van subiendo las tasas de interés y va reduciéndose la producción, se reducen las presiones inflacionarias y se llega a un nuevo equilibrio YN. ¿Cómo se da ese proceso de ajuste y equilibrio a mediano plazo? Diseña el equilibrio inicial, en este caso, en el punto de acá, en el gráfico superior, el Banco Central eleva el tipo de interés a lo largo del tiempo, es decir, poco a poco va subiendo el tipo de interés hasta lograr que la economía se ubique en un nivel de producción de pleno empleo. Y la inversión, como se va a ir reduciendo y el consumo, van a ir ajustándose la Y y se va a ir reduciendo hasta caer en un nivel de producción menor al inicial. En el gráfico inferior, conforme la producción cae, la economía se desplaza hacia abajo a lo largo de la curva PC, es decir, conforme va cayendo el nivel de producción, el nivel de equilibrio o el equilibrio del mercado de trabajo se va trasladando hacia abajo en la curva PC hasta llegar al punto donde la inflación esperada es una inflación efectiva, va a ser igual a la inflación esperada y se alcanza el pleno empleo. Este sería entonces el equilibrio en el mediano plazo, o sea, donde no hay presiones inflacionarias. En A', entonces la producción va a ser o la producción efectiva es igual a la potencial y no hay presiones de inflación. Y entonces, a través de esto, nosotros determinamos cuál es la tasa de interés de natural de equilibrio. Entonces también le vamos a poner ya no solo una R, sino RN. RN significa que es la tasa de interés de equilibrio en la economía que es consecuente con un nivel de producción del PIB potencial y con una tasa natural de desempleo. A esta RN también se le llama tipo de interés natural, tipo de interés neutral o tipo de interés uxeliano. Este corresponde a la tasa natural de desempleo y al nivel natural de producción. Si el banco central desea lograr una inflación estable y mantener la producción en YN, es decir, en el pleno empleo, ¿por qué no sube inmediatamente el tipo oficial a RN, o sea, el tipo de interés natural, de forma que el equilibrio a mediano plazo se alcance rápidamente? Es decir, si supiéramos que estamos aquí porque el banco central no fácilmente traslada a RN o su natural y se vuelve al pleno empleo y listo, quedamos en equilibrio. ¿Qué es lo que se dice? Bueno, en la realidad el banco central siempre va a desear mantener la producción en YN, o sea, la producción del PIB potencial, pero, aunque en el gráfico parece muy fácil este ajuste, en la realidad el ajuste es mucho más complicado. Es decir, es muy difícil saber cuál es exactamente el PIB potencial y además que la economía es muy dinámica, el PIB potencial de hoy no es el mismo PIB potencial del próximo año ni el siguiente año. Entonces, por tanto, cuánto se desvía la producción efectiva de la potencial es incierto, o sea, saber cuánto es la desviación es incierto. Hay un, hay un, se hacen análisis para poder ver si la economía está por debajo de su potencial o por encima de su potencial, pero no hay una exactitud o un dato exacto de cuál es ese potencial y además tampoco es un PIB potencial permanente, como mencionaba, va a ir modificando conforme se se generen cambios estructurales en la economía. Luego, la variación de la inflación suministra una señal de la brecha de la producción, es decir, de la diferencia entre la producción efectiva y la producción natural, pero esa señal no es tan lítida como la mostrada en la cuestión 9,4, es decir, no es tan fácil como nada más tomar esta fórmula. En la vida real esto es mucho más complejo, entonces, dice el Banco Central, podría ajustar lentamente la tasa oficial y esperar a ver qué sucede. Entonces, como mencionaba, conforme va pasando el tiempo, el Banco Central va ajustando hacia arriba la tasa de interés para ir viendo cómo se comporta la economía y ver si finalmente se logra el equilibrio de pleno empleo o el equilibrio de medio plazo o de mediano plazo. La economía, entonces, tarda en responder, las empresas tardan tiempo en ajustar sus decisiones de inversión, conforme el gasto de inversión se desacelera en respuesta a un tipo de interés más alto, se va induciendo a una reducción en la demanda, a una reducción en la producción y a rentas más bajas. En este caso, los consumidores también tardan tiempo en ajustarse en la caída en la renta y las empresas en ajustarse en la caída en las ventas. Entonces, como hemos venido señalando y ha venido señalando Blanchard desde el inicio, este proceso de ajuste, los gráficos, los supuestos dicen que es inmediato, nada más se aumenta la tasa de interés, se reduce la producción y se alcanza un nuevo nivel de equilibrio en el de pleno empleo, pero en la vida real ese proceso de ajuste no es tan fácil, no es tan rápido y no es tan eficiente, es decir, no necesariamente los ajustes se hacen conforme a lo planeado, eso depende mucho de las decisiones de los consumidores y de cuánto tiempo tardan en ajustar su demanda o su consumo o su producción ante estas políticas, en este caso, monetarias. Resumiendo, aun cuando el Banco Central actúa con rapidez, la economía tarda en regresar a su nivel natural de producción, importante, durante el proceso de ajuste, la producción se encuentra continuamente por encima de su potencial, por lo que la inflación aumenta continuamente, entonces, en A', en este punto A', el nivel de inflación es más alto que en A. Recordemos, Chile se mantiene en A', hay presiones en este caso para que la inflación continúe subiendo, es decir, hay una presión inflacionaria constante, depende de cuánto tiempo se mantenga la producción por encima del potencial, así va a ir subiendo la inflación, si este año era un 8, el otro año era un 9, el otro año es un 10, etcétera, dependiendo de qué tanto se vayan haciendo, qué tantas, qué tanto se esté por encima del potencial y qué tanta inflación se esté generando año con año, entonces, ¿qué es lo que menciona? En este punto A, la inflación es más baja que en este punto A', ¿por qué? Porque este punto A' lleva a todas esas acumulaciones de inflación de los años anteriores o del periodo anterior en el que se encontraba A o el nivel de producción por encima de ese potencial, entonces, puede ser que ahora la inflación después de dos años ya no es un 6 sino es un 8 y si la del siguiente año es un 8 entonces se alcanza ese potencial, es decir, ya no hay variación en esa inflación, se mantiene en el 8%, pero aquí en el punto A era de un 6, por ejemplo, entonces, este proceso de desplazamiento del corto al mediano plazo lo que hace es que se alcance el equilibrio al mediano plazo pero con un nivel de inflación más alto. Ahora dice, si al banco le interesa además de una inflación estable, que significa que si estará el 8% se mantenga en el 8%, si además de eso le interesa que el nivel de inflación sea bajo, es decir, quisiera volver al 6%, deberá subir el tipo oficial por encima de ARN, es decir, por el tipo de interés natural a fin de generar una caída en la inflación hasta que esta retorne a su nivel aceptable para el banco central. Entonces, tendría que hacer un ajuste, ya no llevar la tasa de interés que estaba en el nivel de equilibrio de A a ARN, sino subirlo un poco más. ¿Para qué? Para que genere un proceso de caída más fuerte en la producción, se genere un equilibrio por debajo del pleno empleo y se genere una variación negativa en la inflación, de manera que la inflación ya no se ubique en ese 8%, sino lograr llevarla a un 6%, digamos, a un 4%, que sería el objetivo del banco central. Entonces, ¿qué es lo que se analiza aquí? Si el banco central desea alcanzar un nivel de inflación constante a mediano plazo, entonces, al auge inicial debe seguirle una recesión, es decir, una caída en la producción, no solamente basta llevarlo al pleno empleo, sino inducir temporalmente a una caída en la producción para que haya una reducción en la inflación y una vez que se logre el objetivo, volver a subir, en este caso, volver a bajar la tasa de interés de la que está por encima de ARN hasta llevar la ARN y ahí lograr entonces un nuevo equilibrio en la economía con un nivel de inflación más bajo. Es decir, el equilibrio dinámico que se da del corto a mediano plazo lo que hace es que entre más se mantenga generando inflación la economía por estar por encima de su potencial, más tendrá que hacer ajustes el banco central para poder lograr la inflación objetivo, es decir, lograr la inflación baja y estable y en este caso tendría que llevarla la producción o generar una contracción económica para que se pueda, para que pueda haber una reducción de la inflación. vean que en el punto C hay una variación negativa de la inflación, es decir, si estaba en 8 ahora va a estar en 7, el siguiente año o el siguiente periodo va a estar en 6 hasta lograr que se alcance esa inflación objetivo y una vez que se logre entonces se hace el ajuste rápidamente para poder impulsar de nuevo la producción y llevarla al potencial pero con una inflación más baja. ahora la reconsideración del papel de las expectativas dice si en lugar de que el gasto público de que el público perdón espere que la inflación esperada sea igual a la inflación del año pasado si este asume que la inflación será una constante que sería pi rayita con independencia de la inflación del año pasado entonces tendríamos que hacer una variación en el análisis. En este caso recordemos que podemos establecer una expectativa de inflación con respecto a la inflación pasada o con respecto a una inflación promedio que no tiene que ver con la inflación pasada es decir en este PIB la gente supone que la inflación es un 6% si el año pasado fue un 7% no va a afectar en que la gente estime que la inflación va a ser siempre la misma o va a estar dentro de un rango que sería constante o una inflación de mediano plazo entonces aquí lo que haríamos es variar este PIB del periodo anterior con la inflación pasada y lo sustituimos por un pi rayita que sería esa inflación de medio plazo y entonces el análisis sería un poco diferente en este caso si con este supuesto dice una brecha de la producción positiva recuerden que la brecha de la producción positiva es que y efectivo es mayor que la producción natural genera un nivel de inflación más alto en lugar de un aumento de la inflación en este caso lo que se generaría es una tasa de inflación más alta que la de mediano plazo es decir si la de mediano plazo es de un 6% por ejemplo esta sería un 7% entonces va a generar una inflación más alta que esa inflación de mediano plazo suponiendo que la economía se encuentra en A nuevamente que está por encima de su potencial o por encima del nivel de producción potencial dado que la producción está por encima de la potencial la inflación es más alta que la inflación esperada entonces en este caso pi es mayor que la inflación esperada conforme el banco central sube el tipo de interés para reducir la producción a YN es decir conforme va subiendo el tipo de interés para que se vaya a trasladarlo en el equilibrio hasta A prima la economía se desplaza a lo largo de la IS cuando la economía está en A prima en este caso a un nivel de producción YN y a un nivel de tasa de interés oficial RN la producción entonces retorna a ese potencial y la inflación vuelve a ser pi rayita es decir a esa inflación de mediano plazo entonces ¿cuál es la diferencia con el caso anterior? para que la inflación vuelva a este pi rayita o esta inflación de mediano plazo no hay necesidad o no habrá necesidad de que el banco central eleve R una tasa de interés objetivo por encima de RN durante algún tiempo por lo tanto la labor del banco central sería más más sencilla es decir siempre que estas expectativas de inflación permanezcan lo que llaman ancladas no es necesario que una recesión posterior compense el auge inicial es decir si la inflación en este caso se mantiene anclada es decir a una inflación de medio plazo a una inflación objetivo entonces no va a ser necesario que el banco central induzca una recesión para alcanzar nuevamente el equilibrio en mediano plazo con un nivel de inflación aceptable o un nivel de inflación objetivo basta con subir la tasa de interés lograr que la producción caiga hasta la prima y se logra nuevamente YN y en este nivel de producción de empleo la tasa de interés perdón la tasa de inflación va a ser igual a pi rayita volada a una inflación objetivo entonces esa sería la diferencia en cómo el anclaje de las expectativas de inflación facilita la política monetaria en este caso para lograr los objetivos planteados Ahora otro problema que puede surgir a la hora de realizar las políticas para el banco central en este caso es lo que hemos visto como el límite inferior cero y en este caso las aspirales de deuda ¿qué vimos? dice si la producción es demasiado alta el banco central eleva el tipo oficial hasta que Y retorne al potencial es decir si la producción está por encima de su potencial el banco central eleva el tipo de interés y con eso se reduce la inversión se reduce la demanda se reduce la producción se reduce la renta se vuelve a reducir el consumo y otra vez la inversión ahora por el contrario si la producción es demasiado baja es decir que estuviéramos trabajando en la economía por debajo del pleno empleo el banco central lo que hace es reducir el tipo de interés oficial para que aumente la producción aumenta la inversión aumenta la producción aumenta el consumo aumenta nuevamente la inversión etcétera y luego entonces se retorna a ese nivel potencial o sea en el mediano plazo el equilibrio es el potencial a un nivel de desempleo de pleno empleo y a un nivel de producción del bipotencial este planteamiento dice Blanchard puede torcerse complicarse cuando se combina el límite inferior cero y la deflación es decir la caída en el nivel de precio la caída constante en el nivel de precio ya no es una reducción de la inflación o sea una variación en la inflación negativa sino una inflación negativa ya literalmente entonces complicaría un poco las acciones del banco central entonces tenemos por ejemplo la economía en recesión estaría en el punto A al tipo de interés oficial R la producción en este caso es Y la producción del bipotencial es YN la brecha de la producción entonces en este caso es negativa porque Y es menor que YN me da un resultado negativo y esto me genera presiones a la baja en la inflación en este caso en este punto mencionaba la brecha de la producción es negativa Y es menor que YN o sea el equilibrio de mediano plazo y entonces el equilibrio en el corto plazo está en una economía que está en su utilización en este punto A si nosotros vemos el equilibrio nos estaría dando una caída constante en el nivel de inflación desde cero hasta el punto que hay acá supongamos que es un punto porcentual que significa durante este tiempo si la inflación era un cinco ahora va a ser un seis y mientras se mantén perdón ahora va a ser un cuatro es decir va a ir una variación negativa en la inflación si continúa la economía en este punto el siguiente año ya no va a ser un cuatro sino un tres el siguiente año ya no va a ser un tres sino un dos conforme va pasando el tiempo hay una caída constante en el nivel de precios ¿por qué? porque la economía está por debajo del pleno empleo si está por debajo del pleno empleo significa que esta tasa de desempleo equivalente es mayor que la tasa natural de pleno empleo y cuando la tasa de desempleo es mayor entonces los precios tienden a seguir bajando nosotros vemos los salarios siguen bajando y entonces se generan presiones a la baja en la inflación ahora ¿qué debe hacer entonces el banco central para llevar a la economía a el equilibrio de pleno empleo? entonces en este caso el tipo de interés oficial es R lo tendría que llevar hasta Rn digamos que este es el tipo de interés real de un 0% tendría que llevarlo por debajo incluso del 0% para lograr para lograr que la economía se ubique en un punto B que sería el de pleno empleo ¿qué significa? recuerden que el banco central no puede establecer una tasa de interés nominal negativa pero la real sí puede ser negativa ¿qué significa aquí? si el banco central pone la tasa de interés de 0 y la inflación es un 1% entonces 0-1% me va a dar menos 1 entonces la tasa de interés real sería en este caso menos 1 en este caso ¿qué es lo que indica Blanchard? si la tasa de interés ya es muy baja en la economía y aún así estamos muy por debajo del pleno empleo incentivar la economía o dinamizarla va a ser muy complicado a través de la política monetaria porque como mencionaba si ya no puede bajar más la tasa nominal del 0 es decir ya no puede bajar el tipo la tasa de política monetaria lo más que puede ser es ponerla en 0 la tasa de interés real implícita va a ser negativa siempre que haya inflación en este caso supongamos que la inflación es un 1% entonces la tasa de interés real sería menos 1% y ahí se lograría el equilibrio en el punto B fácilmente o sea bajando la tasa de interés entonces ¿qué pasa? si la economía ya o más bien o más bien si no puede bajar más la tasa de interés de este 0% supongamos que la inflación no es un 1% sino un 0,5 entonces lo máximo que podría bajar el Banco Central la tasa de interés nominal o la tasa política monetaria son 0 le restamos el 0,5 de la inflación entonces el equilibrio se ubicaría por debajo siempre del pleno empleo o sea ya no podría alcanzar ese pleno empleo ¿qué significa entonces aquí? o que es lo que dice Blanchard dice el límite inferior 0 podría impedir que se alcance RN es decir el equilibrio o la tasa de interés de pleno empleo o de equilibrio de pleno empleo suponga que la inflación inicial es 0 digamos que es 0 la inflación esperada entonces el tipo de interés nominal va a ser igual al tipo de interés real y el tipo de interés nominal no puede ser menor que 0 entonces significa que el tipo de interés real no puede ser menor que 0 si la economía estaba en el punto A y el banco central quiere lograr llegar a el punto B que era YN no lo va a lograr ¿por qué? porque lo más que puede bajar la tasa de interés nominal es a 0 y ya la inflación es 0 o sea este es el mínimo que podría alcanzar la tasa de interés y en este punto todavía vean que no se logra alcanzar el pleno empleo es decir la economía va a permanecer constantemente por debajo del PIB potencial entonces debido al límite inferior 0 el nivel de mínimo al que el banco central puede reducir el tipo de interés es 0 el cual combinado con la inflación es 0 entonces R es 0 o sea no puede bajar más de aquí no podría llegar a este RN entonces el banco central solo podrá reducir el tipo de interés real hasta 0 y el equilibrio se ubicaría en A' es decir siempre por debajo de la de la producción este potencial y en este punto igual se siguen generando presiones deflacionarias es decir presiones para que la inflación se reduzca dice en Y' que sería el equivalente o el equilibrio del punto A la producción aún está por debajo de la potencial por lo que la inflación continúa disminuyendo siempre que se mantenga aquí y vean que ya el banco central no puede hacer más no puede bajar más la tasa de interés siempre va a mantenerse disminuyendo conforme pasa el tiempo va a haber una variación negativa en la inflación en este caso continúa hacia la baja en durante el tiempo esto pone en marcha lo que los economistas denominan espiral de deflación o trampa de la deflación dice una brecha de la producción negativa implica una inflación decreciente que es lo que hemos visto siempre que haya brecha negativa de la producción donde el PIB efectivo o la producción efectiva sea menor que la potencial va a haber presiones hacia la baja en la inflación esto implica que la tasa de interés nominal continúe en 0% y que el tipo oficial R aumente induciendo una mayor una menor demanda y una menor producción que significa esto conforme pasa el tiempo si iniciamos con un 0% de inflación vean que la tasa de interés que logró el banco central es esta no puede bajarla más la tasa de interés real porque la inflación es 0% entonces este es el punto que pasa en el siguiente año vean que como está por debajo del potencial va a generar una reducción de la inflación entonces ya la inflación no es 0% sino la inflación es digamos menos 1% y si la inflación es menos 1% la tasa de interés real sería 1% es decir la tasa de interés real volvería más bien a subir en la economía y entonces conforme la inflación se mantenga cayendo es decir ya la inflación va siendo negativa la tasa de interés real va a ir aumentando entonces conforme la tasa de interés real va aumentando vean que el equilibrio se traslada cada vez más para arriba y en lugar de converger a un punto B más bien se aleja del punto inicial que sería el punto A o el punto A se vuelve a alejar y más bien genera muchas más presiones deflacionarias entonces la deflación y la baja producción se retroalimentan mutuamente la menor producción provoca más inflación y la mayor deflación conlleva a un tipo de interés real más alto y una producción más baja entonces como mencionaba iniciamos en el punto A el banco central baja el tipo de interés no logra bajar el tipo de interés lo suficiente por el límite inferior cero que existe si la inflación ya es cero este es el máximo o el mínimo que podría alcanzar la tasa de interés real si conforme pasa el tiempo se mantiene este nivel de producción por encima por debajo perdón del potencial genera presiones de caída en los precios si ya la inflación era cero ahora será menos uno o menos dos y entonces significa que si esto se vuelve negativo entonces ya no tendríamos cero sino sería cero menos dos entonces sería menos dos digamos que la inflación sea un dos por ciento entonces menos dos la tasa de interés real entonces sería este un dos por ciento en este caso sería uno menos menos dos sería un dos por ciento positivo entonces conforme va pasando el tiempo van generándose más presiones deflacionarias cada vez va haciéndose más negativa la inflación y la tasa de interés real se hace más alta conforme va aumentando este la 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 inflación o la deflación en este caso conforme van cayendo los precios y entonces se va alejando más bien del punto o la producción objetivo es decir cada vez se va generando una mayor contracción económica y a su vez una mayor este deflación entonces en lugar de converger la economía al equilibrio a mediano plazo más bien diverge de él con una continua caída en la producción y una deflación cada vez más profunda en este escenario es poco lo que el banco central y la economía un poco lo que puede hacer el banco central y la economía iría de mal en peor ahora qué pasa con una política de consolidación fiscal que es una consolidación fiscal supongamos que la economía tiene un déficit fiscal donde los gastos son mayores que los ingresos y entonces necesita reducir el gasto o aumentar los ingresos para poder generar esa consolidación es decir reducir ese déficit fiscal entonces suponga que la producción es igual a la potencial y el equilibrio está en alto iniciamos en el punto A con un punto de equilibrio donde la producción es YN o sea es la producción potencial entonces en este punto la economía se encuentra en pleno empleo y además dentro del PIB potencial es decir estamos en equilibrio de mediano plazo suponga entonces que la producción es igual a la potencial y el equilibrio se da en A Y es igual a YN R es igual a RN y la inflación es estable es decir no hay variación ¿por qué? porque si estamos aquí en el equilibrio vean que la variación es cero no hay variación en la inflación entonces suponga que existe un déficit fiscal y el gobierno quiere reducirlo y para ello aumenta los impuestos el aumento en los impuestos desplaza la IS a la izquierda en este caso de IS a IS y el nuevo equilibrio de corto plazo se ubicaría en A es decir a este nivel de tasa de interés de política monetaria a la tasa de interés real implícita vamos a tener un equilibrio en A con un nivel de producción ahora menor al potencial y en este caso se van a empezar a generar presiones hacia la baja en la inflación porque hay una brecha de la producción en este caso negativa tenemos que Y es menor que YN entonces me van a generar una brecha negativa de la producción dado el tipo de interés oficial RN la producción disminuye de YN a Y' prima y la inflación comienza a descender como he mencionado conforme pasa el tiempo va a haber una variación negativa en la inflación si la producción inicialmente puede ser la potencia en la consolidación fiscal inducida a una recesión es decir si esta es la potencial que así lo muestra ese equilibrio y A en este punto esa consolidación fiscal va a provocar esa recesión donde hay una caída en la producción conforme la renta baja y los impuestos aumentan el consumo cae por ambos motivos es decir conforme va reduciéndose la producción van bajando la renta y los impuestos además van aumentando entonces el consumo se ve afectado por los dos lados es decir se ve afectado por T por los impuestos y se ve afectado también por la caída en la producción en este caso como la producción cae también cae la inversión recordemos se aumentan los impuestos se reduce la renta disponible reduce la demanda reduce la producción se reduce la renta vuelve a caer el consumo se reduce en este caso la producción vuelve o más bien cae la inversión y entonces se da un efecto tanto en el consumo como en la inversión entonces a corto plazo desde el punto de vista macroeconómico esta consolidación fiscal parece una media poco atractiva ya que tanto el consumo como la inversión disminuyen entonces en este caso lo que vemos es que una política fiscal de consolidación fiscal que aumenta los impuestos va a generar esta una recesión o una contracción económica pero dice que pasa a medio plazo dice como la producción es demasiado baja y la inflación decreciente entonces el banco central actúa el banco central no va a permitir que la inflación siga cayendo y no se logre su objetivo y además recuerden que una inflación cayendo lo que significa es que estamos por debajo del PIB potencial y el objetivo del banco central también es llegar a ese PIB potencial entonces la economía se desplaza hacia abajo a lo largo de la IES y la producción aumenta ¿cómo? mediante la reducción en la tasa de interés oficial del banco central entonces si el banco central reduce el tipo oficial eso va a significar que aumenta la inversión en este caso aumenta la producción aumenta la renta aumenta el consumo y entonces se va a ir generando un desplazamiento desde A' hasta A2' entonces aquí el nuevo equilibrio o el equilibrio de mediano plazo se va a ubicar en A2' en este nivel de equilibrio vemos que se vuelve a tener una estabilidad de la inflación ya no va a haber una variación en la inflación ni hacia arriba ni hacia abajo se logra el nivel de pleno empleo es decir el YN en este punto también la tasa efectiva de desempleo es igual a la tasa natural de desempleo y entonces se da el equilibrio en el mediano plazo ahora en A2' en este punto la inflación vuelve a ser estable lo que mencionaba vuelve a ser si el año pasado fue de un 6 este año es de un 6 entonces es estable la inflación se logra ese equilibrio en del mediano plazo y el tipo oficial necesario para mantener esta inflación estable ahora no es RN inicial sino hay un nuevo interés de equilibrio de RN en el mercado de bienes y de dinero entonces para mantener en este caso dice en A2' la inflación vuelve a ser estable y el tipo oficial necesario para mantener la producción en su nivel potencial es ahora RN es decir más bajo que antes ¿qué pasa en el nuevo equilibrio A2' dice como la renta es la misma que antes de la consolidación fiscal pero los impuestos son más altos el consumo es menor aunque no tan bajo como lo era en el corto plazo como la producción es la misma pero el tipo de interés es más bajo ahora la inversión es mayor que antes entonces durante este proceso de cambio en el equilibrio desde A a A' a A2' lo que hay es en este caso más bien el paso de A hasta A2' lo que hay es una recomposición del PIB que significa este aumento en los impuestos va a reducir el consumo pero la reducción en los intereses va a aumentar la inversión entonces en resumen la reducción del consumo se compensa con el aumento en la inversión de modo que la demanda agregada y por tanto la producción no varíen se van a mantener entonces en este equilibrio YN este resultado hace que la consolidación fiscal parezca más atractiva siempre que haya una estrecha coordinación entre el banco central y el gobierno es decir una estrecha coordinación entre la política fiscal en este caso y la política monetaria para poder reducir los efectos adversos que podría producir la política fiscal sobre la producción el límite inferior cero podría afectar el alcance del objetivo de la política monetaria contra restar la restricción provocada por la consolidación fiscal con un tipo oficial ubicado casi en cero la política monetaria sería incapaz de contrarrestar los efectos adversos de la consolidación fiscal sobre la producción esto sucedió en la zona euro durante la crisis 2008-2009 ¿qué significa esto? si ya este por ejemplo estaría aquí la tasa de interés cerca del cero no podría alcanzar nuevamente el equilibrio en YN esto va a depender de qué tanto de qué tan cerca esté de cero la tasa de interés y la tasa de interés real que a su vez depende de esa inflación porque siempre que se mantenga la brecha de la producción negativa vamos a tener en este caso una caída constante en el nivel de precios ahora finalmente vemos los efectos de un aumento del precio del petróleo desde esta hora se han analizado perturbaciones de demanda que desplazan la curva IES pero no afecta la producción potencial y por tanto la posición de la curva PC no varía hay perturbaciones que afectan tanto a la demanda como a la producción potencial como por ejemplo las variaciones en el precio del petróleo en el libro se muestra una serie histórica de los precios del petróleo donde se presenta la crisis de los 70's donde se presenta también la crisis del 2009 y todavía aquí no se presenta la crisis del actual sin embargo dicen los factores que provocaron los fuertes incrementos en el 70 y en el 2000 fue en el 70 la creación de la OPEP que fue capaz de actuar como un monopolio y subir los precios se generaron perturbaciones causadas por guerras y revoluciones en el medio oriente y en el 2000 se dio un veloz crecimiento de las economías emergentes especialmente China que indujo a un acelerado crecimiento de la demanda mundial de petróleo y por tanto una continua subida en el nivel de precios ahora bien ahí dentro de esta misma también hay procesos de caída fuerte en el nivel de precios en este caso los factores que provocaron las fuertes caídas en el 2008 y el 2014 fueron los siguientes en el 2008 como consecuencia la crisis que indujo una recesión y por tanto una caída en la demanda de petróleo en este año hubo una fuerte caída en la producción a nivel mundial reconocemos la crisis y eso generó una caída en el precio de petróleo y en 2014 una mayor oferta por el aumento de la producción de petróleo de esquisto en Estados Unidos se dio o provocó un incremento en la producción de manera importante y una caída en el precio del petróleo y también se generó una ruptura parcial del carter de la OPEP es decir donde se negocian o este vamos a decir monopolio que negocia los precios de los combustibles o del petróleo a nivel internacional esta mayor producción de petróleo que realizó Estados Unidos se hizo mediante una nueva estrategia de extracción de este del petróleo lo que llamó el petróleo de esquisto o a través del fracking dice la técnica denominada fracking que ha despertado tanto debate medioambiental por el peligro de movimientos sísmicos y el riesgo de contaminación de los acuíferos se lleva haciendo desde hace más de 70 años en Estados Unidos sin embargo aumentó fuertemente la producción en 2014 o sea la utilización de esta técnica y generó un aumento importante en la oferta de petróleo a nivel mundial este gráfico lo saqué más recientemente para mostrar la crisis 2020 en este caso la fuerte caída en el precio del petróleo en este caso muestra el WTI precio de referencia esta caída es provocada por la por la afectación tanto de la producción como un frenazo de la demanda es decir había un exceso de producción y a su vez hay una caída fuerte en la demanda tuvo un efecto y por eso se generó una caída muy fuerte en precios del petróleo e incluso en Estados Unidos se generó en algún momento una caída una negociación de los precios negativos en el mercado en el caso del petróleo para como consecuencia del exceso de existencias o de reservas que está teniendo la economía producto de la paralización de la economía mundial y por tanto de la demanda del petróleo y sus derivados ahora ¿cuáles son las consecuencias de un mayor precio del petróleo? que analiza Blanchard ¿qué sucede en el corto plazo? dice y se ha usado el supuesto de que la producción se obtiene utilizando únicamente trabajo recordemos lo que vimos sobre los factores de la producción que se asumió que el único factor de la producción era trabajo entonces Y era igual a N y entonces por tanto era igual a salarios la manera simple de ampliar el modelo es reconociendo explícitamente que la producción se obtiene utilizando trabajo y además otros factores productivos como la energía y luego averiguar qué efecto tiene una subida del precio del petróleo en el precio que fijan las empresas y la relación entre la producción y el empleo entonces el método que utiliza Blanchard es captar la subida del precio del petróleo mediante un aumento de M que era el margen de precios sobre el salario entonces un aumento del margen de M provoca un aumento en los precios y una reducción en el salario real entonces recordemos el gráfico del mercado de trabajo entonces el aumento de M va a generar una reducción del salario real y el equilibrio pasaría de A a A' donde la tasa natural de desempleo pasaría de UN a UN' es decir una tasa natural de desempleo más alta porque para que la gente acepte un salario real más bajo tendría que haber un mayor nivel de desempleo en la economía y por eso se traslada hacia UN' M' entonces la ecuación de salarios con pendiente negativo dice una tasa de desempleo más alta induce salario real más bajo que es lo que hemos visto entre más alto sea el salario real más baja la tasa natural de desempleo entre más bajo sea el salario real más alto la tasa natural de desempleo la ecuación de precios se presenta mediante la recta horizontal WP igual a 1 entre 1 más M lo vimos en el capítulo anterior el equilibrio inicial en A la tasa natural de desempleo en UN un aumento de M desplaza hacia abajo la ecuación de precios de PS a PS prima cuanto mayor sea el margen menor será el salario real implícito en la fijación de precios es decir entre más aumente M o entre más aumenten los precios del petróleo más caerá el salario real porque más aumentarán los precios y el equilibrio se traslada de A prima el salario real cae y la tasa natural de desempleo aumenta como las empresas tienen que pagar más por el petróleo el salario que pueden pagar es más bajo lograr que los trabajadores acepten ese salario real más bajo va a exigir un aumento del desempleo el aumento de la tasa natural de desempleo conlleva a su vez a una caída del nivel natural del empleo si suponemos que la relación entre el empleo y la producción no varía entonces la caída del nivel natural de empleo conlleva a una caída idéntica en la producción potencial entonces una subida del precio del petróleo va a inducir a una caída en la producción potencial en este caso vamos a ver el equilibrio inicial que se encuentra en A cuando el precio del petróleo sube el nivel natural de producción cae y la curva PC se desplaza hacia arriba entonces en este caso se desplaza hacia la izquierda si la IS no se desplaza si no hay variación en el equilibrio del mercado de bienes y el Banco Central no modifica el tipo oficial la producción no varía pero al mismo nivel de producción le corresponde ahora una inflación más alta es decir si no varía la IS y no varía la IRN a este nivel de producción ya no estaría o más bien ya no se mantendría la inflación en cero o sea la variación de la inflación en cero o la inflación constante sino que empezaría a subir la inflación es decir va a haber una variación positiva en la inflación en este nuevo punto de equilibrio entonces si dado los salarios el precio del petróleo induce a las empresas a subir sus precios por lo que la inflación sería más alta el equilibrio a corto plazo pasa de A a A' perdón el equilibrio a corto plazo se da en A' y la producción no varía pero la inflación es mayor es decir A el equilibrio se va a mantener en A porque no hay una variación de la IS ni va a haber una variación de la LM el equilibrio se mantiene en A pero en este punto pasamos en el equilibrio el mercado de trabajo de un YN a en este caso con una variación de la inflación cero a una variación de la inflación positiva si el banco central no modifica ese tipo oficial la producción continuará superando el nuevo nivel de producción potencial es decir ya este no sería el nivel de producción potencial sino es el que determina la nueva curva PC que sería un nivel de producción más alto si la economía se mantiene en este punto va a seguir generando presiones inflacionarias porque en este punto la prima se va a mantener por encima del pleno empleo es decir aquí sería el Y y aquí el YN y el nuevo YN entonces estaría con una brecha la producción positiva y va a generar presiones inflacionarias en este caso el banco central tendrá que elevar el tipo oficial para estabilizar la inflación es decir evitar que la inflación siga subiendo va a tener que aumentar la tasa de interés implícita real para reducir la producción en este caso se reduce la inversión se reduce la producción se reduce la demanda del consumo y luego la inversión y entonces logra un equilibrio en YN donde sería el nuevo equilibrio de pleno empleo este equilibrio de mediano plazo entonces al subir el tipo oficial la producción empieza a caer hasta llegar a YN y a YN prima y alcanzar el nuevo equilibrio en A2 prima que sería el equilibrio a medio plazo a medida que la producción cae la inflación seguirá aumentando por lo que el nuevo equilibrio se da a un nivel de precios más alto es decir pasar de este equilibrio a este implicará un nivel de precios más alto porque conforme estuvo la economía en este nivel de producción o por encima del potencial se fueron generando presiones inflacionarias lo que fue aumentando la inflación hasta que llegó a un punto de un nivel de inflación más alta en este punto esa inflación más alta ya no va a variar más es decir si fue un 9% ahora seguirá siendo un 9% pero esta inflación de aquí del punto A2 prima es más alta que la inflación que había en el punto inicial o en el punto A un nivel de pleno empleo mayor que el actual entonces durante ese trayecto la menor producción va asociada a una mayor inflación lo que se le domina esta inflación entonces en este caso mientras va generándose más inflación va generándose también menor producción es posible que una subida de los precios del petróleo provoque en el corto plazo un desplazamiento de la IS hacia la izquierda es decir puede ser que esa subida en los precios provoque un traslado de la IS en este caso se supuso que la IS no variaba si el banco central quiere bajar el nivel de inflación que se ubique en los niveles de antes de la subida de los precios del petróleo deberá inducir una recesión para ubicar la producción por debajo de la potencial por algún tiempo para provocar una reducción del nivel de inflación que es lo que vimos antes si el banco central quisiera recordemos de A A' la inflación de aquí es más baja que la inflación de este nuevo equilibrio entonces para lograr una inflación más baja tendrá que el banco central subir más la tasa de interés de manera que se provoque una recesión una caída por debajo del potencial para que se generen presiones a la baja de la inflación hasta que el banco central considere necesario para la inflación objetivo y luego volver al equilibrio donde se da el pleno empleo entonces para esto sucede lo mismo analizado anteriormente que habría que inducir a una recesión la forma en que se determina las expectativas de inflación también influirán en la determinación del nivel de equilibrio de mediano plazo asumir que la inflación sea igual a la del año pasado o asumir que la inflación sea constante es decir la inflación pi rayita en el segundo caso no será necesario que el banco central reduzca más la producción para que baje la inflación entonces en este caso como mencionaba y como vimos antes si las expectativas de inflación son se determinan y asumiendo que son las mismas del año pasado tendrá que generarse una recesión que es lo que mencionaba aumentando más allá la tasa de interés para reducir el nivel de inflación pero si la expectativa de inflación es la inflación de mediano plazo entonces el banco central no tendrá que inducir a una recesión para llegar a al nuevo digamos a una inflación objetivo del banco central y que sea congruente con el nivel de pleno empleo por la o o Gracias por ver el video.